En un local ligeramente escondido en la calle 12, arriba de la Carrera Quinta, en el Centro Histórico de Bogotá, Madre abrió sus puertas hace 10 años, primero como una pizzería artesanal y luego como un restaurante con un amplio menú de cocina casual, que ya es todo un referente en la candela. Pizas al horno de leña con una masa apropiada entre las que destacan la de jamón serrano y rúgula y la de camarón, aceitunas negras y alcaparras fritas. Ojo a la morcilla crocante con chips de arracacha, a las croquetas de arroz y jamón curtido, a un importante sándwich de lomo jugoso y muy bien servido, o al cremoso risotto de camarones. Y mucha atención a su memorable Cheesecake de Lichis. Madre, que los fines de semana presenta músicos locales, quiso elevar el nivel gastronómico del sector y lo logró. Una gustosa década en la que oficinistas del sector, las familias bogotanas y los turistas se mezclan en un ambiente agitado y agradable. Una cocina confortable que se convirtió en un símbolo gastronómico del centro de Bogotá. Si quiere enterarse y conocer de cerca todas las noticias sobre cultura y entretenimiento, suscríbase a nuestro canal de YouTube y no olvide activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!